La más poderosa de las armas es el conocimiento, por eso siempre ha sido preciso a lo largo de la historia para los comandantes conocer el escenario de la batalla, las características del enemigo, sus capacidades, disposiciones, puntos fuertes y vulnerabilidades. El conocimiento del enemigo es lo que se denomina inteligencia y tiene una importancia crucial a la hora de trazar la estrategia y la táctica, por lo cual desde muy temprano en la historia se emplearon espías e informantes, traductores así como también tropas de reconocimiento, exploradores y tropas auxiliares especializadas capaces de conseguir información. Antes de entrar en materia, han de tener presente que hablar de inteligencia militar de la antigua Roma es un convencionalismo moderno, es decir, una etiqueta para identificar actividades que para nosotros se consideran de esta manera, porque el concepto como tal en el mundo antiguo no existía, y en Roma no había una central de inteligencia, unidades de fuerzas especiales o una institución destinada para estos efectos en lo relativo a las operaciones. En la gran mayoría de los casos, como veremos, las actividades de inteligencia las realizaban unidades que gozaban de la confianza del general al mando y se realizaban sus planes con cierto grado de ingenio e improvisación. Así Roma siempre se valió de distintos medios para conseguir información del enemigo capaz de permitirle obtener la ventaja en el campo de batalla. Para los generales romanos, la información constituye un elemento importante e indisociable de las operaciones militares. Un testimonio de esto lo encontramos en la obra de sexto Julio Frontino, en su libro Estratagemas. Nos da pistas de las primeras operaciones de espionaje de los romanos, concretamente en la segunda guerra púnica, en la que Cornelio Escipión, que más tarde se conocería como el africano, envió una embajada al rey Sifax de Numidia, y con Cayo Lelio, un grupo de hombres que simularon ser sus esclavos. Una vez dentro del campamento, dieron rienda suelta a un caballo. Este corrió y entonces estos hombres simularon perseguirlo. Observaron la totalidad del campamento enemigo y luego volvieron con esta información crucial que hizo posible una gran victoria. También tenemos otra noticia de Escipión recopilando información de los pescadores de Hispania antes de tomar Cartagonova y enterarse mediante estos de la zona más vulnerable de la muralla. Muchos autores hablan de este tipo de operaciones de inteligencia como algo posterior a las guerras púnicas, ya que la república romana había sufrido grandes desastres precisamente por la falta de información del enemigo, como por ejemplo la batalla de las orcas caudinas y toda la primera etapa de la guerra contra Aníbal. Sin embargo, afirmar que Roma no disponía de inteligencia antes de las guerras púnicas es como mínimo ignorante. El autor griego Dionisio de Licarnaso en su historia romana describe en el libro VIII, 82-2, lo ocurrido por el año 485 a.C. cuando los cónsules Servio Cornelio Malviniense y Quinto Fabio Wigulano derrotaron a los volscos gracias a su manejo de la información. El mismo autor en el libro IX describió otra victoria gracias al uso de exploradores y al manejo de la información contra los ecuos. También hay muchos ejemplos de operaciones similares en Tito Livio, Polivio y otros, pero no las abordaré aquí puesto que son muchas y extensas de explicar. Tanto ingenio y astucia romana merecería su propia serie. En el compendio de la técnica militar de Vegecio, en el libro III, encontramos una guía bastante amplia de toda la experiencia romana de inteligencia acumulada por siglos de historia. Dice así, que los cónsules tenían no solo guías de rutas anotadas de las provincias en las que se producía la alerta, sino incluso guías con representaciones gráficas, de forma que podían elegir la ruta que iban a tomar, no solo con una estimación mental, sino con la propia valoración visual del terreno. A este propósito, el comandante debe hacer por separado todo tipo de consultas a los soldados más expertos, a los altos cargos militares y a quienes conocen bien el terreno, y extraer a partir de las distintas opiniones la conclusión más ajustada a la realidad. Además, ante el riesgo de quienes eligen los caminos, debe escoger guías apropiados y competentes y ponerlos bajo custodia, haciéndoles saber claramente el castigo o la recompensa que les espera. Así que, colaborarán tan pronto como se den cuenta de que no tienen posibilidad de huir, y de que la lealtad les depara recompensas y la traición castigos. Así mismo, hay que buscar hombres inteligentes y experimentados para evitar que un error de dos o tres personas entrañe un peligro para todos. Pero la cautela fundamental es que el ejército ignore a dónde o por qué rutas va a dirigirse, pues se considera que lo más seguro en una expedición es que nadie sepa lo que se va a hacer. Como se ve en nuestro autor, los romanos reconocieron el valor del secretismo y la necesidad de enviar mensajes de forma rápida para entonces lograr reunir las fuerzas y los refuerzos. Pero la información recabada en las campañas militares carecía de utilidad si caían manos del enemigo. Por esto también fue necesario crear métodos para poder optimizar el uso de la información antes que el enemigo. Dice Vejecio, resulta segura la ruta que el enemigo ni siquiera sospecha que se va a seguir, pero dado que los espías enviados por el bando contrario advierten la partida por ciertos indicios o porque lo ven con sus propios ojos, y además en algunas ocasiones no faltan desertores ni confidentes, se indica a continuación cómo se deben afrontar las posibles amenazas. Cuando el ejército en formación se dispone a partir, el comandante debe enviar expertos de su confianza provistos de los mejores caballos a inspeccionar los lugares, por donde se va a pasar, hacia adelante y hacia atrás, a derecha y a izquierda, para prevenir que los adversarios puedan urdir emboscadas. Los exploradores actúan más seguros de noche que de día, y cuando los enemigos descubren a un espía, el comandante resulta en cierto modo traidor de su propia causa. Luego de esta detallada explicación, Vejecio explica que tras la caballería de exploradores debe ir la infantería ligera, así como la disposición de las tropas durante la marcha. Pero además de esto, el autor señala la importancia de conocer otros aspectos de los enemigos. Dice así, Además debemos conocer las costumbres de los enemigos, si acostumbran a atacar de noche, al alba o en la hora del reposo de los soldados cansados, y tomar medidas para afrontar lo que pensamos que van a hacer a partir de su conducta habitual. Es también conveniente saber si es más poderosa su infantería o su caballería, los lanceros o los arqueros, si son superiores en número de soldados en equipamiento de combate, así como disponer el ejército de modo que a nosotros nos resulte ventajoso y a ellos desfavorable. Se debe también ponderar si es preferible emprender la marcha por el día o por la noche y qué distancia hay hasta los lugares que queremos llegar para evitar que en verano le falte agua a los soldados durante el desplazamiento y que en invierno se encuentren en los caminos pantanosos difíciles de flanquear y regatos crecidos que al cerrar el paso permitan al enemigo correr al ejército antes de poder llegar al destino. Respecto al espionaje tenemos un gran problema puesto que en las fuentes clásicas no hay una distinción clara de exploratores y especulatores. A menudo aparecen como sinónimo. Fíjense lo que dice Barrón en su tratado de la lengua latina Libro 6. El observar, espectare, recibió su denominación a partir de una antigua palabra, espexi, que significa observo, y hasta a su vez de espectio, que es observar. De aquí procede especulor, que significa acecho. De aquí viene su denominación el espejo, especulum, porque en el observamos, espequimus, nuestra imagen. La atalaya, especula, desde lo que miramos adelante. Prospiquimus, y el explorador, especulator, a quien enviamos delante para que mire con cuidado, respiquiat, lo que queramos. Continuamos con Vejecio, que dice, Y en la misma medida que redunda en nuestro propio beneficio evitar tales situaciones de manera inteligente, si la torpeza o la inexperiencia de los enemigos ofrece la ocasión, no se debe dejar pasar la oportunidad, sino que se debe espiar con atención y atraer a confidentes y desertores con el fin de conseguir averiguar los planes actuales y futuros del enemigo y caer sobre ellos por sorpresa con las tropas de caballería y las de armamento ligero preparadas mientras marchan o buscan forraje y provisiones provocándoles pánico inesperadamente. Como vemos, el conocimiento de las fuerzas y características del enemigo permite a los romanos poder seducir elementos de su fuerza y atraerlos al bando romano por las recompensas, por lo que es de suponer que estos agentes encargados del espionaje contaban con recursos para tales efectos o se los suministraba llegado el momento. Un ejemplo paradigmático del uso de agentes y de usar la información captada del enemigo es el relativo a las campañas de Julio César en la Galia, donde desde el comienzo se entera de cómo enemigos de Roma se refugiaban en la isla de Britania, como se puede ver en el libro de la guerra de las Galias, libro 2, 14, y cómo facciones de la isla apoyaban a los galos con tropas auxiliares y otras ayudas, como se puede ver en el libro 4, 20, motivo por el cual Julio César decidió ir allí y eliminar la posibilidad de esta macroalianza de pueblos celtas contra Roma. Otro punto interesante sobre el que se ha desinformado es que estas tropas encargadas de observar los movimientos del enemigo y realizar operaciones especiales eran de caballería exclusivamente. No obstante, tenemos ejemplos claros que estas eran unidades mixtas designadas al momento según la ocasión y básicamente los generales usaron lo que tuvieran a mano dependiendo de las circunstancias. Tal es el caso del asedio de la ciudad de Néquino en Italia, donde se usaron dos exploradores que acompañaron a unos desertores cuyas casas estaban adosadas a la muralla de la ciudad. Luego de comprobar la factibilidad de este plan, pasaron 300 hombres que ocuparon las puertas y dieron acceso al resto del ejército. Esto está en Tito Livio, Historia de Roma, desde su fundación, libro 10, capítulo 10. Además de esto, en Grecia, previo a la batalla de Cinocefalos, según desprendemos de Polivio de Megalópolis, libro 18, 19, Tito Flaminio avanzó con su ejército hacia Feras, mientras Filipo hacía lo mismo. Entre tanto, las avanzadas de los ejércitos se encontraban de noche. Ambos mandos mandaron a llamar a sus hombres de vuelta al campamento y al día siguiente, dice la fuente, los dos comandantes en jefe romanos enviaron a inspeccionar a cierto número de jinetes y de soldados de infantería ligera, unos 300 por bando. Entre los suyos, Tito Flaminio incluye dos escuadrones de etolios porque conocían bien los lugares. Por último, también tenemos ejemplos de operaciones de este tipo, pero navales. Tal es el caso del inicio de la Segunda Guerra Púnica, cuando Neo Escipión, como narra Polivio de Megalópolis en el libro tercero de sus historias, dice que zarpó de Tarragona y al cabo de dos días llegó a la región del Ebro. Fondeó a una distancia de 80 estadios del enemigo y envió por delante en función de exploración dos naves rápidas marsellesas, pues éstas siempre navegaban a la cabeza de las formaciones y se prestaban sin reservas a cualquier servicio. Otra técnica de gran importancia con el manejo de información secreta es la criptografía. Los antiguos espartanos desarrollaron muchos métodos criptográficos, es decir, la capacidad de enviar mensajes en un lenguaje secreto para que en caso que éste cayera en manos del enemigo, careciera de total utilidad para él. Roma por su parte, bebió de esta tradición y a lo largo de su historia, sus grandes hombres usaron las viejas técnicas y también idearon nuevas. Suetonio, en sus vidas de Césares, describe el código de César, también conocido como Cifrado César. En la biografía que escribe de éste, libro 1, párrafo 52, dice, Si quería transmitir algún mensaje más confidencial, lo escribía cifrado, es decir, colocando de tal manera el orden de las letras que no podía obtenerse ninguna palabra. Si alguien quiere descifrar estas palabras y obtener su sentido, debe cambiar la cuarta letra del alfabeto, es decir, la D por la A, y así sucesivamente. En lo sucesivo, Augusto, como lo señala también Suetonio, y posiblemente otros personajes relevantes de la historia romana, crearon sus variantes del sistema de César. Incluso hasta hubo un libro de criptografía romana, hoy perdido, así lo comenta Aulogelio en sus Noches Áticas, libro 17, capítulo 9, cuando dice, existe incluso un comentario del gramático Provo, hecho con mucho esmero y titulado, La oculta significación de las letras en la escritura de las cartas de Cayo Julio César. Por otro lado, cuando necesitaban enviar mensajes a largas distancias, en líneas defensivas como los limes del Rin o del Danubio, utilizaban un método con antorchas que describe el historiador del siglo II, VI Julio Africano, en su obra enciclopédica, de la cual nos ha llegado fragmentos de Oxirrinco. Dice así, Los romanos usaban un sistema, según mi opinión, francamente admirable, para comunicarse todo tipo de sucesos por medio de señales de fuego. Dividen el lugar desde el que hacen señales en tres espacios, uno central, otro a la derecha y otro a la izquierda. A continuación, dividen las letras del alfabeto de forma que de la alfa a la teta tienen lugar en el espacio derecho, de la iota a la pi en el espacio central y de la ro a la omega en el lado izquierdo. Así, si quieren transmitir la letra alfa, levantan la antorcha una vez en el lado derecho, dos veces para la beta, tres para la gama, etc. Si quieren transmitir la iota, levantan la antorcha una vez en el centro, etc. Estas técnicas fueron perfeccionadas durante la república, durante las conquistas del Mediterráneo y finalmente todos estos conocimientos son mejorados y potenciados durante el imperio mediante el ejército profesional romano. Nada más llegar Octavio César Augusto al Principado, comenzó a realizar reformas y a configurar un sistema centralizado para la obtención de información. La primera de estas medidas fue el cursus publicus. Su etonio Vida de Augusto 49.3 dice Asimismo, a fin de que lo que sucedía en cada provincia pudiera serle notificado y conocido con más rapidez y facilidad, distribuyó a cortos intervalos a lo largo de las rutas militares, primero a jóvenes, luego carros. Esto último le pareció más conveniente porque permite incluso interrogar, si las circunstancias lo requieren, a los correos, que son siempre los mismos durante todo el trayecto. Este sistema de vías, que se extendieron desde Roma a todos los lugares del imperio, crearon un espacio mediterráneo interconectado que hacía posible la comunicación a lo largo y ancho del imperio, con una rapidez nunca antes vista en el mundo antiguo. El estado óptimo de estas vías garantiza no solo la llegada a la información, sino la rapidez en que llegaba, puesto que para asuntos militares, la rapidez en la que llega la información es tan importante como la información misma para su pronta utilización en el plano estratégico. El episodio del asesinato de César estaba muy fresco en la memoria de Augusto, como para dejar su seguridad al azar, por lo que también tomó elementos del ejército que le eran leales para salvaguardar su integridad y que estos estuvieran atentos a cualquier complot que pudiera surgir, así como también especulatores especulatores de los equites singulares, la guardia montada, como oficiales que cumplieron funciones como mensajeros y correos de los emperadores. Sin embargo, existe numerosa bibliografía especulativa en este aspecto, puesto que hay poca o vaga información de las fuentes antiguas. Ahora bien, todas estas unidades cercanas al emperador y a su seguridad formarían parte de la guardia pretoriana de la cual hablamos en el episodio anterior. Gracias a la epigrafía y testimonios vagos, conocemos otros suboficiales dentro del ejército romano que entendemos hacían labores de resguardo, control, seguridad e inteligencia. Estos serían, por ejemplo, los beneficiari. Estos estarían en puestos conocidos como estaciones y estaban diseminados por los caminos o vías y por tanto de los correos imperiales que por ellos circulaban. Otros de estos oficiales serían los frumentari, al parecer introducidos por Domiciano, aunque es posible que ya existieran de antes. Estos están más vinculados a los correos entre el emperador, los gobernadores y militares y los tribunos, aunque hay dudas de sus funciones. Curiosamente, su origen antes de espiar estaría supuestamente vinculado a la recolección de trigo para el ejército. De allí su etimología frumentum, relativo al uso de los frutos. Estos oficiales, tanto beneficiarios como frumentarios, se distinguían de otros soldados por portar una lanza, símbolo de aquellos hombres que estaban al servicio de un gobernador. Se sabe que estos frumentari, o frumentarios, a partir del siglo II, empezaron a centrarse más en la seguridad interna y actuaron como una especie de policía secreta del imperio desde el gobierno de Adriano, según dice la historia augusta, vida de Adriano XI. Adriano deseaba saber no solo lo que ocurría en su palacio, sino también en la casa de sus amigos hasta tal extremo que se enteraba de todos los secretos por mediación de los frumentarios. Herodiano, por su parte, en su historia de Roma, libro 3, capítulo 5, narra como estos correos se deberían encargar de un problema de Septimio Severo, dice la fuente. Así, pues, llamó a los más fieles correos de los que transportaban normalmente la correspondencia imperial y les ordenó que, al encontrarse en presencia de Albino, le entregaran sus cartas en público, pero que le pidiera que atendiera en privado a una instrucción secreta y una vez persuadido a quedar sin escolta, se abalanzaran sobre él por sorpresa y lo eliminaran. La cercanía de estos hombres a los emperadores y la confianza que les generaban la podemos ver en el caso que señala Dion Casio en sus historias, libro 79, capítulo 14, donde habla de un tal Advento, quien, en principio, era auxiliar, luego estuvo como espía y explorador, después se convirtió en correo, posiblemente frumentari, y luego fue nombrado jefe de correos. Posteriormente ascendió a senador con el beneplácito del breve emperador Macrino y señala el autor que tanto este Advento como Macrino mismo habían llegado a lo más alto siendo caballeros. Y a propósito señala de Advento que aquel hombre no solo había servido en las fuerzas auxiliares y ejecutado los diversos deberes de los verdugos, exploradores y centuriones. De este y otros testimonios, se entiende que estas capacidades de estos soldados y agentes no estaban establecidas de iure, sino de facto. Es decir, que a diferencia de otras unidades romanas, los espías, exploradores y correos no se establecían de forma formal, valga la redundancia, como otras unidades del ejército romano, sino que eran nombradas por su lealtad a los hombres poderosos. Siendo estos recompensados llegado el caso. Podríamos establecer un paralelo entre este tipo de agentes y lo que ocurría normalmente en tiempos pretéritos en Roma, entre los grandes nobles y los clientes. Muchas gracias por la atención prestada. El interés en estos temas glorifica nuestra sagrada Roma. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden expresar sus ideas y hacer sus preguntas abajo en comentarios. Gracias especiales a los mecenas y miembros de este canal que hacen posible este trabajo y que aparecen sus nombres aquí en pantalla. Recuerda que puedes unirte tú también para disfrutar de los beneficios para mayor gloria de Roma. Que Júpiter Óptimo Máximo esté con todos ustedes. Hasta la próxima.